¿Qué es la historia de la Bella? Con una muchacha sueca Un melting pot Y ahí pasó algo bien particular Porque no nos cuentas esa historia A ver qué fue lo que ocurrió Y qué te llevó a componer la Bella Yo siempre Tenía la intención hace muchos años De escribir una canción a mi país Pero se me hacía muy difícil resumir Como toda una vida de aprendizaje y de cariño En tres minutos en una canción Entonces estaba una noche Y luego estaba trabajando en un disco en Los Ángeles Para otro artista Y saliendo de una sesión de 17 horas en el estudio Me fui a tomar una cerveza A un bar Y entonces ahí Conocí una muchacha en el bar Súper hermosa y tal Y ella me preguntó Where are you from? Y yo le dije con el pecho erguido Lleno de orgullo I'm from Dominican Republic Y ella me dijo What part of Mexico? Entonces era tan bonita Que yo en mi mente Y no dije Bueno, no todo el mundo puede ser inteligente No todo el mundo puede ser inteligente Lo que pasa es que Sí, como te digo Yo quería tener La intensidad La escribí esa noche Por eso La historia con la muchacha es tan relevante Porque de camino a mi apartamento Los Ángeles Esa noche Me vino la melodía del coro A la cabeza Yo soy de la bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los grillos cantan La noche entera Afinadito Pa' que te enamore Entonces Me imaginaba de camino a mi casa Un manguito Bien gordito Bien coqueto Tratando de sacar una florecita La muchacha no fue La muchacha fue eso Un minuto La inspiración de la muchacha Llegó hasta el bar Llegó hasta el bar Bueno, sirvió de algo Lo inspiró Más allá de La historia de la muchacha Está relevante Porque yo lo que sentí Fue Yo dije Contarle A mí me encanta México Tengo muchos amigos en México Me encanta ir a tocar allá Pero yo quiero que sepan De dónde es mi país Yo quiero Poder componer una canción Que las personas Que no saben hablar español Puedan bailarla Y puedan sentirse identificados Y al mismo tiempo La persona que sí Pueda hablar en español Y estén lejos de su patria No solamente sean dominicanos Se puedan sentir identificados Con ella Entonces Fue una muy Una grata sorpresa En el momento Que me avisan De que el Ministerio de Turismo De la República Dominicana Ha seleccionado esta canción La Bella Como la canción oficial Para promocionar Internacionalmente Mi nación caribeña Y esto me abre las puertas Para ir a tocar A Praga Fuimos a tocar a Viena Tienes unas giras Permanentes Completamente Entonces Pueden ver el video En YouTube